Hola queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de las meditaciones de Rosh Hodesh. Hoy, luna nueva de Virgo, Res Yud, las letras de este mes, correspondiente al planeta de Mercurio y a la constelación de Virgo. Bien, hecha esta introducción, vamos a lo importante que es la meditación. Vamos a meditar Res Yud y vamos a meditar Yud Gimelameth P. Sain Kuf, para conectar con las energías de este mes y crear esa vasija de recepción, de abundancia, que va a estar plena en este mes. Así que pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, inspiramos profundamente, ojos cerrados, una vez más. Inspiramos profundamente, relajamos el cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente, relajamos el cuerpo. Ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David, de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro, te visualizas como un haz de luz blanco. Enfrente de nosotros vamos a convocar a una estrella de David, de color dorada. Y en el centro vamos a convocar a las letras de este mes. Convocamos a la letra Res, la primera de la derecha. Si no conoces las letras, abre los ojos, mírala, cierra los ojos y visualizalas en blanco en tu mente. Y la iluminamos con una llamita. Convocamos a la letra Yud, la vemos en blanco y la iluminamos. Y tenemos iluminada la letra Res y la letra Yud. Ahora entrelazamos estos fuegos en una sola llama central, que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que funciona de pantalla. Y se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Sube el corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a imantarse en tu alma. Van cayendo como una lluvia de chispas de luz y se imantan en tu alma, generando como un escudo protector de energía. Que va a mantener tu energía estable. Y vamos a configurar esta idea de la vasija que recibe sustento infinito. Esa será la configuración de este mes. Esa será la idea primigenia de este mes, sobre la cual esta energía actuará durante todo este mes. Le damos la forma a esta vasija para ser receptores de sustento infinito. Inspiramos profundamente y sientes esta energía a tu alrededor. Ahora vamos a convocar una nueva estrella de David de color dorada. Y en el centro vamos a visualizar las letras de la sexta frase de Aname Joach. Convocamos a la letra Yud, la iluminamos. Convocamos a la letra Gimel, que es la segunda de la derecha, la iluminamos. Convocamos a la letra Lamed. Convocamos a la letra P, la iluminamos. Convocamos a la letra Zain, la iluminamos. Y tenemos iluminada la letra Yud, Gimel, Lamed, P, Zain, Kuf. Para conectar con la energía de la Sefirah Yesod. El vínculo que conecta al mundo superior al mundo físico. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central, que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Sube el corazón, ilumina el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube el cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a sober imantándose en tu alma conectándote con esta energía de la sexta frase de Anabéjo Baj y siente profundamente como te envuelve esa energía construimos esa vasija de recepción y esa vasija que conecta a los mundos ahora vamos a compartir con el mundo entero toda esta energía que hemos canalizado y hemos activado en nosotros vamos a dejar disponible para todas las almas del mundo esta vasija de recepción de sustento infinito nos ponemos todos en un gran círculo y en el centro nos visualizamos como unas de luz blanco en la estrella y en el centro del círculo el planeta tierra y vamos ahora a proyectar desde nuestro corazón unas de luz plateado de sustento de gesed puro a la tierra proyectamos esas de luz y vemos como impacta en la superficie y genera una profunda vibración una bruma plateada con toda la potencia de la luna nueva que va permitiendo la conexión máxima con el sustento de las almas y se va construyendo esa vasija con las letras rey y yud y se va dando forma a un nuevo periodo de sustento infinito listo para que las almas despierten de su letanía y comiencen a convivir trabajar en función de sus designios de alma y dejar de ser esclavos del cuerpo exclusivamente esclavos del cuerpo inspiramos profundamente y vemos como toda la humanidad se ha construido como una gran vasija de recepción infinita de sustento protegida de los vaivenes de la energía de este mes inspiramos profundamente una vez más una vez más inspiramos profundamente y abrimos los ojos toma tu tiempo para volver mientras tanto te recuerdo suscribirte al canal compartir estas meditaciones y que disfrutes de un mes magnífico de conexión gracias María Serrano por ese super chat gracias Luz Dari por ese super chat muchísimas gracias gracias, gracias que se te multiplique infinitamente a esa nueva vasija que se colme esa nueva vasija infinita que has creado gracias hasta aquí el programa del día de hoy hagan esta meditación todos los días visualicen escaneen los códigos del mes para mantener esa vasija pletórica llena de infinita sabiduría e infinito sustento muchísimas gracias muchísimas gracias a todos nos vemos en breve termina este programa y comenzamos la meditación de la serie conectar con el sustento hoy nombre número 30 gracias 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 joder stop para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver